Quiero dejarles con el padre Fidel Oñoro Consuegra, con la conferencia La Crucifixión como práctica romana, una mirada arqueológica. Padre Fidel, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, profesor Milton, buenas noches a todos los que han aceptado esta invitación para participar en este ciclo de conferencias que el último martes de cada mes tendremos sobre la Biblia en su contexto. Espero que este ciclo nos enriquezca a todos, nos dé nuevas pautas para nuestra interpretación de los textos bíblicos, pero sobre todo que nos abra horizontes, horizontes culturales que provienen de la misma Sagrada Escritura y que nos permiten luego, cuando uno sabe colocar los textos en su contexto, poder hacer los puentes hermenéuticos hacia nuevos contextos. Tengo el honor de comenzar este ciclo abordando, junto con ustedes, el tema La Crucifixión como práctica romana, una mirada arqueológica. Antes de entrar en materia, quisiera invitarlos a contemplar a Cristo crucificado. Tengo detrás de mí una talla en madera de tiempos de la colonia, datada del siglo XVIII, y que con frecuencia nos acompañan para aquellos que han estado en transmisiones previas. Permítanme contemplarlo junto con ustedes un momento. El cuerpo de Jesús es captado por el artista, se podría decir, justo en el mismo instante de muerte. Los miembros, enervados por un largo estremecimiento, pueden notarse en la extensión de sus brazos, con el torso arqueado y el leve latido del pecho que pareciera percibirse incluso hasta el chasquillo de las rodillas. La cabeza, más que reclinarse, cae sobre el hombro, mientras que el rostro comienza a decolorarse y empalidece en el fruncido tenebroso de los cabellos de la melena. Podemos notar en esta obra cómo la sangre gotea alrededor del costado, en torno al golpe de la lanza, sangre que ya empieza a coagular. Y sobre sus manos y sobre sus pies vemos ya los grumos de los fluidos, de las heridas, de los clavos. Se trata de la captura de un instante, de esos pocos segundos que transcurren entre la invocación al Padre, el grito y la ira de la tempestad y el rasgarse del velo del templo. Tenemos en esta representación una concentración de elementos y de tiempos de absoluta tragedia. Un momento, diría yo, un momento que pesa sobre la lectura y sobre la interpretación del acontecimiento de la cruz. Y lo hace este artista a quien considero fuera de serie. Pero obviamente, esto que estamos mirando ahora es apenas una reconstrucción hecha con la información que estaba a disposición cuando fue hecha la obra en el siglo XVIII y, por supuesto, con la imaginación del artista. Si nosotros hubiéramos estado en el Calvario, a lo mejor habríamos visto la pasión de esta manera. Una tortura en la indominia, en la vergüenza, la maldición de un hombre condenado por la legítima autoridad religiosa, los sacerdotes en su mayoría, pero condenado también por el poder político imperial, porque había sido considerado para unos y para otros como perjudicial para el bien común de la sociedad palestinense de su época. Por lo cual, consideraban ellos que merecía ser eliminado de la tierra. En esta escena se retrata la violencia, la injusticia de la ejecución capital de la cruz, que tuvo lugar en las afueras de Jerusalén, probablemente un 7 de abril del año 30. Una tortura a la romana, que precisamente un romano como Cicerón, este Cicerón que vivió entre los años 110 y 43 antes de Cristo, llegó a decir una de las frases más famosas sobre la cruz. Él la declaró la más cruel y terrible tortura, el suplicio más cruel y terrible, decía en el latín, crudelísimo, te terribunque suplicium. Está en su obra contra Verres, en el segundo libro, número 5. Otro romano, ya del siglo I, de la segunda parte del siglo I, historiador, Asito, historiador de la dinastía Flavia y de la Antonina, en Roma, y que muere en torno al año 120 después de Cristo, también pronunció una de las frases más famosas sobre lo que es la cruz. Él la calificó solo con dos palabras, en latín, mors turpissima, muerte infamante, horrorosa, diríamos nosotros. Para la mirada de un hebreo, al ser el equivalente de una pena capital a través del orcamiento, como se daba en la norma, que era la forma de ejecución de los maldecidos por Dios y por los hombres, una escena de estas no podía ser menos que un anátima. Se lo escuchamos a un judío, re judío, fariseo para más señas, Pablo de Tarso. Él se hizo anátima, un maldito. Primera Corintios 12, 3. O sea, un excomulgado, una paria, un excluido de la comunidad de alianza con Dios. Y les cuento una pequeña anécdota. Nos hemos acostumbrado, seguramente algunos de los que estamos aquí, a llevar sobre el pecho o sobre la solapa una cruz, como un distintivo de que somos cristianos. Lo representamos en todos los materiales posibles. En esto los artesanos se lucen en piedra preciosa, en acero, en madera, en piedra. Pero yo pienso esto. Cargar con la cruz, y como lo vamos a estudiar en esta noche, es una responsabilidad sencillamente indescriptible. Y esta es la anécdota. En una ocasión, tenía yo 12 años, hace ya mucho tiempo, en Barranquilla. Iba yo por el pasillo del Seminario Menor, San Luis Beltrán, y venía yo con una cruz que me acababa de conseguir, y la llevaba yo en el pecho. Y estaba yo muy feliz. Cuando se me atraviesa mi director espiritual, un padre francés, el padre León Nicolás, quien me miró, me detuvo, y me dijo, ¿sabes lo que es la cruz? Me lo dijo así, ¿sabes lo que es la cruz? Y yo dije, pues sí, ¿dónde murió Jesús? Y él me dijo, señalándome, es un lugar de ignominia, es un instrumento de ejecución, de muerte. ¡Cuidado con lo que te pones! Y a mí, esa frase del padre León Nicolás, mi director espiritual, cuando tenía 12 años, nunca se me ha olvidado. ¡Cuidado con lo que te pones! Y confieso que a veces me da vergüenza llevar la cruz. No porque no me quiera distinguir como cristiano, no anhelo otra cosa. Sino porque pienso en lo que significa. Es un instrumento de la ejecución. Un instrumento que es signo de abnegación. Un instrumento del dar la vida por los demás. Y entonces, me siento indigna. El título que se le ha dado a esta intervención es La crucifixión como práctica romana. Lo hemos titulado Una mirada arqueológica, cuando para ser exactos la evidencia arqueológica es una sola, la única que hay. Ya lo citaré. En realidad, será una reconstrucción a partir de las fuentes antiguas. Lo que queremos hacer en esta ocasión es una, tal cual, una reconstrucción. Pero no a la manera de un artista que imagina, tampoco a la manera de un místico, pienso en Caterina Emmerich que afirma que ha visto cómo fue la pasión de Cristo y en su visión, por ejemplo, se inspira una película de notable dramatismo como La pasión de Cristo del director Mel Gibson. Sin embargo, en esta noche para nosotros lo que vale son las evidencias. Cuando se habla de historia, no se habla de imaginación e inclusive las visiones de un místico con todo el respeto que pueda merecer, evidentemente no son, no son la información adecuada para un estudio. En los estudios bíblicos acudimos a las evidencias y por eso con humildad un estudioso también tendrá que decir no sabemos. Vamos a tratar de rescatar en esta noche aquellas evidencias con las que contamos gracias a los estudios bíblicos, particularmente de los últimos años. Y pienso que esto nos puede ayudar a, como dice Pablo, a no vaciar, a no vaciar la cruz de Cristo ni a falsificarla para no sacarle el cuerpo a toda la dimensión escandalosa que ella tiene. Corremos siempre el riesgo de caer en los extremos o de exagerarla o de minimizarla dulcificando la cruz y ni lo uno ni lo otro. Pablo, quien afronta la cruz de la cual sintió antes de su conversión una tremenda repugnancia, cuando la descubre va a decir y no quiero predicar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Y en la carta a los corintios en el capítulo 1 versículo 17 dice que el Señor no lo envió a bautizar sino a predicar. A predicar a este crucificado con todo lo que él vivió. Y él agrega no con palabras. Y en esta noche tendremos que decirle las palabras nunca serán suficientes para describir lo que ocurrió aquel viernes santo 7 de abril del año 30 en Jerusalén. Nos aproximamos entonces a la cruz con este principio de Pablo. Primera Corintios 1.17 Una presentación del estado de Jesús en su condición de crucificado requiere comprenderlo al interior del contexto de significado que adquiere una muerte por crucifixión precisamente como la veían las personas de su época. Jesús no murió decapitado como Juan Bautista. Jesús no fue condenado a lapidación como preveía la ley de Moisés en determinados casos y que pudo haber sido el suyo. Jesús sufrió una pena histórica una condena a muerte una pena capital conocida. el suplicio de la cruz. Este suplicio que los romanos infligían a los esclavos rebeldes, a los grandes bandidos, a los criminales políticos. Pero sobre todo la muerte por crucifixión y esto importa mucho resaltarlo tenía un carácter público. Era una muerte a la vista de todos y así querían los romanos que ocurriera. Ver a esa persona morir, morir humillada, verla morir sufriendo tenía entonces un carácter público y una dimensión social que es parte de su mensaje fundamental. una muerte así implicaba torturas atroces, vergüenza, fracaso personal, pero también exclusión de la sociedad con todas las consecuencias psicológicas que esta comunión, esta excomunión suponía para aquel que era condenado. Jesús fue condenado a esta morsturpísima, como la llama Tácito. La muerte la decidieron los miembros del Sanedrín de Jerusalén, los guardianes del templo y no siguiendo un proceso regular, jurídico, sino una sesión urgente del Sanedrín que tiene pocos, poco, poco, poco de legalidad. Según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 55 hasta el final de ese capítulo, ocurrió durante una sesión nocturna, lo cual, desde el punto de vista histórico, era anormal. Según esto, se requeriría, como de hecho Marcos parece insinuar, una nueva reunión a primera hora de la mañana para poder dictar sentencia. El evangelista Lucas, por cierto, en el capítulo 22, versículo 66, es mucho más claro. Solo tiene una sesión, la de la mañana, como debía ocurrir o como podría haber ocurrido históricamente. El punto es que estos textos no son propiamente históricos. Son relatos, son construcciones a partir de una memoria histórica, sí, pero tienen, por supuesto, un interés mucho más teológico y apuntando más hacia un mensaje. ¿Qué puede haber por detrás? ¿Qué puede haber por detrás histórico de todo esto? El hecho de que Jesús sea luego condenado en una cruz porque el Sanedrín lo entrega a Romano, a Pilato, muestra que Jesús era considerado una persona suficientemente peligrosa para hacerla morir, para deshacerse de ella, para borrarla de su comunidad. Y el prefecto romano, histórico también, Pilato, era conocido por su crueldad. El mismo Evangelio de Lucas en el capítulo 13 cita una de estas acciones criminales de este prefecto romano, Pilato. Cuando manda a mezclar la sangre de algunos con la sangre del sacrificio en el templo de Jerusalén. Y es este mismo cruel procurador o prefecto romano el que lo sentencia a muerte y precisamente por crucifixión. Un dato indudablemente histórico. Cuando le solicitan a Pilato que decida la muerte de Jesús por medio de una crucifixión cuando se pronuncia el famoso Ibizat Crucem irás a la cruz que está en Juan 19 16 bueno lo he dicho en la versión de la Vulgata en la versión griega dice y entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Curiosamente a diferencia del texto de Lucas 23 25 no se dice allí que sea una decisión propiamente la de Pilato la de la crucifixión y este es un tema que a mí personalmente me ha hecho pensar. El texto de Lucas 23 25 dice primero se refiere a Barrabás que fue puesto en libertad y con respecto a Jesús dice y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Pueden mirarlo ustedes en el texto bíblico. Es decir fue entregado a su querer al querer de quién el Sanedrín y del pueblo movido por este Sanedrín que reclamó que solicitó la crucifixión famoso crucifícalo y lo entregó a la voluntad de ellos. Una frase de esas no es una declaración de condena propiamente dicho. Si lo miramos bien lo que se está diciendo es y él decretó él decidió que se hiciera la voluntad de ellos. Esto lo voy a retomar ahora porque hay algún punto que merece aquí consideración y profundización. Siendo los romanos bueno esto de Lucas por supuesto tiene que ver también con el interés muy probable de la comunidad lucada de no entrar en líos con los romanos y de no culpar a los romanos de la crucifixión. Tampoco se trata de un texto antisemítico de ninguna manera de buscar un responsable una responsabilidad judía de la crucifixión. Ese no es el punto. Pero siendo los romanos tan respetuosos del derecho siempre cabe preguntar qué norma lo cobija y todo indica que sería la llamada Let's Julia Majestatis también conocida como Let's Julia de Majestate. Esta esta ley Julia fue promulgada en el año 8 antes de Cristo por el emperador Augusto y por qué se llama Julia Julio es el papá adoptivo el predecesor además de Augusto el emperador Augusto fue el que organizó la normativa relacionada con el crimen llamado de Let's Majestate o sea cualquier ofensa o amenaza contra la figura del emperador y por lo tanto contra su autoridad y le puso el nombre de Julio César el último cónsul de la República Romana quien después de su muerte había sido divinizado por el Senado Romano y esta prerrogativa la va a recibir Octavio su hijo adoptivo la va a recibir en vida y en calidad de Divifilius de hijo del divino el divino es Julio César Divus Julius y tendrá que ver entonces la Let's Iuli Majestatis con el desacato de la autoridad romana pero en cuanto majestad en cuanto maestas es decir su dignidad aquí está la maestas como pontífice como pontífice fuente como mediador entre los dioses estamos hablando de la religión romana de las religiones politeístas entre los dioses y los hombres por lo tanto estamos aquí ante un tema de ideología de ideología política donde se mezcla política y religión esta norma esta Let's Iulia Majestatis tendrá que ver con la decisión de la muerte de Jesús por cierto también tendrá que ver con y con mayor y con mayor todavía mayor fuerza en las primeras persecuciones cristianas por parte del imperio se aplicará precisamente y mucho más al final de siglo cuando ellos se opongan a la divinidad del emperador en el caso de Jesús que es el que nos interesa al menos desde el punto de vista del proceso romano lo que está en el trasfondo es esta imputación por crimen de Majestatis si bien la razón de fondo es otra el sanedrín no estaba en condiciones de aplicar la pena de muerte de la cual estaban convencidos Jesús para ellos era un impostor era un blasfemo uno al que había que aplicarle la norma de deuteronomio 18 18 el que se el que se presente como profeta hablando palabras en nombre de Dios sin ser autorizado tendrá que morir hay otro texto de Levítico que va en esta misma dirección es un pensamiento claramente religioso el romano Pilatos cuando recibe a Jesús como reo en el pretorio va a decir este tema no tiene que ver conmigo es un tema religioso resuélvanlo ustedes y entonces como dice Juan 18 31 ellos le van a decir a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie es decir la tenían clara a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie el que puede declarar la muerte eres tú el que puede condenar eres tú y esto es lo que más se aproxima a la historia se acude al procurador romano invocando la figura jurídica de la les majestatis les julia majestatis los judíos buscaban una ejecución no propiamente un juicio justo el sanedrín que como parte como consecuencia de esta norma había sido probado había sido privado del gobierno romano del derecho a ejecutar la pena capital excepto en el caso sabemos de que un extranjero ingresar en el recinto sagrado del templo ahí sí podían proceder como casi le ocurre a Pablo a los que llevó cuando llevó la ofrenda o llevó la colecta más que la colecta a Jerusalén recuerdan ustedes eso al final del libro de los hechos de los apóstoles ahí podría aplicar pero de resto no se podía conocemos un caso excepcional que es el de Esteban en el capítulo 7 de los hechos de los apóstoles el hecho es que por esta norma Jesús tuvo que ser entregado a Pilato para que lo ejecutara y esta restricción era importante porque de lo contrario los partidarios de Roma podrían ser eliminados silenciosamente a través de ejecuciones legales bien localizadas era una forma de controlar pero bueno el punto es y aquí entramos a lo que nos interesa ¿cómo pudo haberse llevado a cabo históricamente esta ejecución de Jesús? ¿cómo pudo haber sido? voy a dar tres pasos si me permite primero acerquémonos a los antecedentes esto será flash los antecedentes de la crucifixión luego quisiera tratar el tema que ya he venido disinuando sobre qué tiene que ver aquí una crucifixión a la romana pero movida por una autoridad judía ¿qué puede haber por atrás? y por último la manera misma de la ejecución capital de Jesús en una cruz que nos dice a nosotros que nos dicen las fuentes escritas históricas de la época o aproximadamente de la época y algo de la fuente arqueológica la única con la que contamos comencemos con los antecedentes la crucifixión nos han enseñado y de hecho ya en algún momento aquí ya lo he repetido la crucifixión nos han enseñado que es una pena típicamente romana sin embargo los estudios históricos nos han mostrado que no es propiamente así los romanos hicieron una adaptación por supuesto y prácticamente la masificaron pero hay una larga historia detrás de este tipo de pena capital se compitió en castigo romano pero había sido practicada desde mucho antes especialmente en tiempos de guerra por los fenicios por los cartagineses por los egipcios y tenemos evidencias por ejemplo del pueblo asirio en el siglo octavo y séptimo el pueblo asirio el imperio asirio que era una máquina de guerra en oriente nos ha dejado nos ha dejado vestigios a través de los relieves de sus representaciones como en sus batallas ellos empalaban a los vencidos y esta es la forma quizás más antigua de lo que después se llamará la crucifixión el empalamiento el empalamiento una forma tremendamente cruel de muerte a una persona cogen un palo como este lápiz que tengo lo meten por debajo los órganos le atraviesa todo y sale por la boca y las víctimas eran expuestas de esta manera horripilante en postes fuera de los muros de las ciudades conquistadas un poco más adelante encontramos también evidencias por parte del pueblo persa particularmente los persas del imperio aqueménida quienes hicieron un uso generalizado de la muerte por crucifixión aunque tenía con ellos una particularidad y aquí no solamente tenemos alguna evidencia también de nuevo de las fotos de la época que eran los bajos relieves sino también tenemos una fuente escrita el historiador griego Heródoto en su libro historias en el libro tres en el número ciento veinticinco en adelante nos cuenta que Darío primero el famoso Darío habría mandado crucificar unos tres mil babilonios una barbaridad pero el detalle está en que la crucifixión o el empalamiento ocurre por medio de empalamiento ocurría sólo después de que la víctima había muerto por cualquier otro medio era simplemente la manera de exponerlo no había agonía pública una vez que estaba muerto ya lo exponían de esta manera también hay algunos datos algunas evidencias que nos muestran que otros pueblos tan variados como los celtas y aquí ya nos vamos al norte también el territorio actual de Alemania Britania incluso hasta en la India hay indicios bastante fiables de prácticas de este tipo es decir estamos ante una práctica que era común entre las culturas antiguas y todas coinciden en que era un tipo de ejecución reservada para los peores infractores y particularmente para los esclavos un punto que vamos a retomar de manera más clara con los romanos cuando llegamos al mundo griego al imperio griego Alejandro Magno quien en el siglo cuarto va a conquistar la mitad del mediterráneo el mediterráneo occidental y va a conquistar todo el medio oriente casi hasta las cercanías de la India Alejandro con Alejandro Magno la práctica de la crucifixión va a tener un nuevo paso es la pena que se le aplica en el mundo helenista a los traidores a los ejércitos derrotados y de manera particular a los esclavos rebeldes hay autores que han querido recalcar que la cruz que conocemos es invención romana pero como pueden ver ya tiene mucho antecedente ahora bien ¿qué papel juegan los romanos? los romanos se encuentran ya esta práctica y se la van a encontrar de manera especial entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo en plena expansión cuando Roma comienza a conquistar y a conquistar y a conquistar el mediterráneo con su ideología de la victoria que es distintiva de esta época una república romana siempre en expansión conquistadora sometiendo y humillando a todos sus contrincantes comenzó a valerse de la práctica de la crucifixión para exhibir a través de ella el bajo estatus social de un criminal y fue aplicada no a los ciudadanos romanos en principio había alguna excepción sino a las personas delincuentes extranjeras y aquellos de baja clase social pero en principio no ciudadanos romanos con algunas excepciones solo los esclavos y los criminales más viles estos delincuentes criminales que no eran considerados ciudadanos romanos eran los que eran ejecutados de esta manera y dije que había excepciones las únicas posibles excepciones eran los casos de alta traición o también hay de deserción de un soldado durante una guerra no se podía huir no se podía desertar y los más vulnerables para la imposición de la crucifixión eran los esclavos al respecto tenemos muy buena una muy buena base documental literaria que nos habla de esto inclusive algunos relatos muy elocuentes que nos describen el pavor que sentían los esclavos como eran intimidados por la posibilidad de una crucifixión para no escapar algunos llegan a decir en sus escritos que era la forma de muerte más dolorosa y vergonzosa más fuerte y humillante que la decapitación que el ser arrojado a los animales salvajes o incluso que el ser quemado vivo y por esta razón los romanos le imponían no a los suyos sino a todas aquellas personas que de fuera veían como una amenaza de su dominio cada vez más en expansión en el siglo primero y ya nos acercamos a los tiempos de Cristo tenemos el testimonio de una serie de crucifixiones masivas practicadas a la romana durante la tercera guerra servil así se le llama entre los años 73 y 71 antes de Cristo con esta con la crucifixión Roma anuló a sus enemigos que estaban que se habían rebeldizado bajo el liderazgo de Espartacus seguramente ese nombre les sonará familiar Espartacus y en la misma época desde los tiempos de Mario y Silas después los tiempos de Pompeyo y de aquí en adelante vamos a ver también testimonios de práctica de crucifixión incluso ahora sí dentro del mundo romano pero aquellos que habían promovido traición los que habían promovido traición Roma va a aplicar de forma masiva y aquí llegamos a Israel la crucifixión en la revuelta judía que ocurre entre los años 66 y 70 después de Cristo fue masivo nos lo cuenta el historiador judío historiador a veces entre comillas algunos historiadores lo miran un poco así con con perspicacia Flavio Josefo Flavio Josefo Flavio Josefo dice cuenta como inclusive las murallas de Jerusalén lo que quedaba después de esta destrucción como colgaban como colgaban a muchos de los judíos disidentes que habían participado de la revuelta pero curiosamente y permítame citarlo entre los mismos judíos ya se había practicado la crucifixión y esto es una curiosidad lo cuenta el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades judías en el libro 13 él nos cuenta que un siglo antes de Cristo en los tiempos del sumo sacerdote Saduceo Alejandro Janeo el famoso Alejandro Janeo que gobernó en solitario entre los años 103 y 76 antes de Cristo impuso su autoridad de tal manera y que fue atroz en el sometimiento de sus enemigos y quienes eran sus enemigos los enemigos de este rey Saduceo eran los fariseos y conocemos la historia de una masacre de fariseos por parte de Alejandro Janeo permítame que cite el texto de las antigüedades judías de Flavio Josefo en el capítulo 13 dice él mientras cenaba puesto en un lugar visible junto con sus concubinas vaya rey ordenó que se crucificaran 800 de ellos refiere a los fariseos y agrega y mientras todavía estaban vivos hizo que degollaran ante sus ojos a sus hijos y a sus esposas o sea fueron más de 800 y según Flavio Josefo esta no fue la única antes de la llegada de los romanos tanto en el libro de las antigüedades en los libros 12 13 como en el libro de la guerra ya desde el primer libro nos cuenta Flavio Josefo situaciones de este orden tenemos de esta manera un primer panorama flash de lo que ha sido de cómo cómo se configuró esta pena en la historia tiene como hemos visto una larga historia si bien conocemos al final la forma romana y que se ha popularizado gracias a la historia de la crucifixión de Jesús de Nazaret y de la cual será seguida después por los primeros cristianos preguntémonos ahora en el mundo judío se conocía la pena de muerte por crucifixión puesto que desde hace un rato venimos afirmando que esta es una pena que viene de fuera y que luego es romana casi siempre en todos los manuales de estudios bíblicos siempre decimos la pena romana re romana en el mundo judío no tenía espacio la posibilidad de la crucifixión así se dice en los manuales incluso he visto algún texto por ahí de internet que lo dice así de una forma muy radical sin embargo cada vez los documentos nos van mostrando que el mundo judío también conocía la pena de muerte por crucifixión conocemos bueno podríamos citar los casos de judíos claro no juzgar no propiamente no propiamente por por no si por los romanos sí pero digamos no a la manera de Jesús hay un caso hay un caso de un cierto Jesús para los que les gusta leer Flavio Josefo les recomiendo el libro de la guerra judía en el capítulo 6 un cierto Jesús miren que coincidencia un cierto Jesús hijo de Ananías de quien se dice que profetizó día y noche contra el templo de Jerusalén y contra la ciudad santa de Jerusalén les suena familiar eso y resulta que este hombre fue detenido nada más y nada menos que por los miembros del Sanedrín bueno el texto de Flavio Josefo dice literalmente algunos jefes de la ciudadanía pero sabemos muy bien jefes de la ciudadanía en su vocabulario equivale a miembros del Sanedrín y que este tal Jesús hijo de Ananías capturado por el Sanedrín fue maltratado y entregado al gobernador romano que se llamaba Albino y que este procurador romano lo mandó flagelar y que trató de entrevistarlo y de jalarle la lengua sin éxito y este se quedaba callado le suena familiar eso y resulta que el gobernador romano Albino cuenta Flavio Josefo se cansó y concluyó de que sencillamente este tal Jesús hijo de Ananías era un loco y lo mandó para la casa y lo dejó libre está documentada miren quienes provocaron y quienes iban llevando a este hombre hacia la muerte y lo llevan inclusive hasta el romano los judíos pero hay una diferencia entre Jesús hijo de Ananías y Jesús de Nazaret Jesús hijo de Ananías fue liberado Jesús de Nazaret fue crucificado y valga agregar valga agregar que esta crucifixión tiene que ver ciertamente con un procedimiento que se cocina que se cuaja desde el interior de una no solamente de una circunstancia histórica conducida por sus protagonistas del momento que son los miembros del Sanedrín sino incluso de una mentalidad que tiene que ver con un texto bíblico por eso permítame plantear la pregunta ¿hay alguna probabilidad escucha la pregunta ¿hay alguna probabilidad de que la crucifixión fuera practicada en Israel en nombre de la ley? y tengo que decirles que en los últimos 20 años en los estudios del mundo de la Biblia se ha suscitado un buen debate al respecto uno de los que ha sembrado la inquietud ha sido el profesor francés de la escuela bíblica y arqueológica de Jerusalén francesa de Jerusalén el profesor Emile Poech Emile Poech que además ha sido un notable cumramólogo a él le debemos muchos muchos trabajos sobre los escritos del mar muerto supremamente serios en el año 98 en un coloquio que se llamó el coloquio de Jerusalén tuvo lugar entre el 6 y el 10 de julio del año 98 hizo una ponencia que puso a pensar al mundo académico él la tituló la crucifixión aprecierlo en español la crucifixión como pena capital en el judaísmo antiguo la crucifixión como pena capital en el judaísmo antiguo a partir de su intervención han venido una serie de trabajos algunos para darle la razón incluso completar información y otros para contradecirlo abiertamente es un debate hace cuatro años otro francés Gerard Rosé ha escrito otro trabajo que recoge lo esencial de este debate en una obra que personalmente recomiendo maldito el que cuelga de un madero y tiene como subtítulo el escándalo de la cruz en Pablo y en Marcos está publicado en español en el año 2017 ¿en qué consiste el debate? antes de que los romanos introdujeran la pena capital en sus dominios nos encontramos con indicios dentro del mismo tierra entre la misma tierra de Israel de que se practicaba como un castigo judío entre comillas en nombre de la ley y estaba basada en la aplicación de la norma del libro del deuteronomio capítulo 21 versículos 21 al 23 allí se habla de la pena de muerte se dice su cadáver no pasará la noche pendiente del madero colgando del madero sino que lo sepultarás aquel mismo día porque el que cuelga de un madero es una maldición de Dios y no has de hacer impura la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia son palabras que merecen consideración el texto de deuteronomio 21 22 23 en principio cuando uno lo lee pues aquí está una de las formas de pena capital acuérdense que la pena capital se aplicaba por ahorcamiento por lapidación o por incineración o la persona era quemada en una hoguera eso ya existía esas tres formas la referencia en este texto de deuteronomio al madero probablemente tenga que ver con el ahorcamiento por lo tanto no sería exactamente parecido a la pena romana que conocemos pero es aquí donde Emil Puig comienza a sembrar la duda aun cuando no sea una pena a la romana era una pena igual que tiene todos los elementos de una crucifixión y él cita por ejemplo él dice atención tenemos evidencias en el segundo libro de Samuel capítulo 21 versículo 9 donde se dice que los gabaonitas colgaron en el patíbulo a familiares del rey Saúl por intriga del mismo rey también tenemos otro caso citado por Emil Puig dice póngale cuidado a Josué capítulo 8 versículo 29 donde se dice que Josué estamos comenzando la conquista de Canaán en la narrativa del libro de Josué se arrasa la ciudad de Ai después de Jericó viene la conquista de Ai y se dice que el rey es colgado con elementos parecidos a los de una crucifixión Emil Puig dice y le han puesto cuidado al Salmo 22 versículo 17 donde aquel orante de aquella oración que todos conocemos por la primera frase que además Jesús la recita en la cruz según las versiones de Marcos y de Mateo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? este mismo Salmo 22 en el versículo 17 dice han taladrado mis manos y mis pies y Emil Puig comienza a analizar el texto y dice esto no puede ser otra cosa y hay otro texto que merece ser leído completo en el libro de Esdras en el capítulo 6 versículo 11 se le da voz al Señor que dice por mi parte decreto que si alguien modifica estas órdenes se arranque un poste de su casa se levante y sea clavado en él y que su casa quede convertida en un montón de cascotes puede mirarlo en sus Biblias que se arranque un poste de la casa y que sea clavado en él y dice y eso como se llama pero todavía hay más tenemos testimonios escritos en los manuscritos del mar muerto se han encontrado y valga la pena citarlo tres copias del denominado rollo del templo dos de estas copias hablan de crucifixión está documentado ahí en los escritos del mar del mar muerto que llamamos normalmente de Qumran pero que es mucho más que eso ellos hablan de el rollo del templo habla de crucifixión por crímenes y lo hace con una referencia se dice con una referencia explícita a esta cita de Deuteronomio 21 22 23 estos textos además que lo encontramos en la cueva 11 en 11 Q19 son de época están datados en época erodiana están datados en época erodiana por lo tanto el contexto de Jesús del mundo ambiente que ya le corresponde a Jesús el que respira a Jesús además de esto una referencia implícita a esta norma de Deuteronomio 21 22 que no leíamos como crucifixión sino como aborcamiento simplemente como algo muy diferente le encontramos otra cita en algunos fragmentos también en Qumran en los manuscritos del mal muerto en el Pecher o comentario del libro de Nahum en un manuscrito que se encuentra en la cueva 4 este Pecher se encuentra en la cueva 4 y también en el apócrifo de Levi también en la cueva 4 estos textos el de Nahum está datado en el siglo I antes de Cristo y el de el apócrifo de Levi es del periodo precumrámico es decir siglos III a II antes de Cristo y se habla explícitamente de Deuteronomio 21-22 leído en esta perspectiva pues sí los estudios de Emil Poech y luego todo el debate seguido y bien documentado por nuestro Gerard Rosé nos muestran que los documentos descubiertos en Qumran nos hacen entender que muchos judíos de la época de Jesús aplicaron este texto a la crucifixión romana y esta última prueba junto con los testimonios mencionados ya en el estudio de Poech nos confirman que la crucifixión no solamente es un caso previsto en Qumran sino que era conocido bien conocido en tiempos de Jesús en diversos ámbitos no sólo esenio sino también saduceo y fariseo no se puede excluir por lo tanto a partir de estos documentos que la crucifixión sea considerado un castigo eminentemente o exclusivamente romano es probable ahora sí que Jesús fuera condenado a la crucifixión invocando la norma de Deuteronomio 21 22 23 porque las perspectivas coinciden para el judío para la autoridad judía de la época era la manera como debía morir un blasfemo o un falso profeta pero la forma de la muerte la entendía también un romano el punto es que el Sanedrín como ya sabemos lo hemos citado antes no podía aplicar no podía proceder el poder ejecutivo estaba en manos de Pilato como dato adicional antes de pasar al tercero y último punto el de la descripción nuestro Emil Puech cuyo trabajo estoy citando en esta ocasión menciona un Talmud llamado de Vilnius este Talmud fue copiado aproximadamente en el año 1150 después de Cristo pero curiosamente no es sospechoso de interpolaciones cristianas este manuscrito ha sido recientemente descubierto es un hallazgo relativamente reciente y en uno de sus apartados en el libro Sanedrín el número 37 ahí se afirma y les recuerdo no tendría no tendría influencia cristiana y sin embargo este manuscrito dice que el Sanedrín condenó a Jesús retiriendo la crucifixión y abro comillas según todas las normas de la halaka de la ley ¿de cuál ley? la hebrea si este texto fuera admitido como de valor considerable ya los estudiosos evidentemente tendrán que seguir ponderándolo no es así no más es interesante descubrir que el mundo romano también pensaba en crucifixión de todas maneras es un tema que está en estudio y con todo lo interesante que es y con los datos que hemos puesto sobre la mesa en esta ocasión tenemos que decir con honestidad que al respecto todavía no hay nada concluyente es un tema de estudio pasemos a nuestra tercera y última parte cómo transcurría una crucifixión cómo podríamos reconstruir una crucifixión en la década de los años 30 después de Cristo en la palestina de la década de los años 30 después de Cristo y voy a ir dando paso por paso primero preguntémonos por el lugar el lugar tiene que ver con la pena capital porque tiene que ver con la naturaleza con la finalidad que tiene que es disuadir esta es una 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 pena disuasiva como diría mi mamá para que escarmiente cuando nos daban la limpia de niños para que aprenda escarmiente era una pena para escarmentar para disuadir a los posibles rebeldes y criminales y por eso las crucifixiones debían tener lugar no en privado sino en público en lugares bien visibles en alguna colina en algún lugar alto por lo menos un lugar escénico lo importante es que fuera a la vista de todos y allí el crucificado debía permanecer en agonía hasta la muerte y después de la muerte hasta que se lo comieran los buitres Jesús y aquí viene vamos a hacer aquí el paralelo o la referencia Jesús fue bajado por Arimatea los evangelistas coinciden en decir los cuatro coinciden en decir que fue de prisa el funeral de Jesús fue a las carreras Lucas por ejemplo es más claro en decir porque ya venía comenzaba la paracheve era el momento de la preparación del Shabbat además de la fiesta estamos en fiesta de Pascua es lo que dicen los evangelios pero si nosotros atendiéramos al texto de Deuteronomio 21 22 23 que hemos citado en el punto anterior y leemos allí que dice que el maldito en una cruz no debe permanecer en ella sino que debe ser bajado para no contaminar para cuidar la pureza del suelo santo podríamos entonces pensar si ese texto fuera atendible que Arimatea no sólo lo hace por la norma del sábado por no dejar expuesto a Jesús el cadáver de Jesús en la cruz cosa que a la romana debía ser lo normal dejarlo hasta que se lo comieran los buitres sino como una aplicación Arimatea es un hombre de la ley de Deuteronomio 22 23 debe ser descolgado para evitar la contaminación del suelo la crucifixión debía tener lugar normalmente fuera de la ciudad y por una razón de pureza no solamente en el mundo judío el mundo romano también el mundo romano por ejemplo desde que Roma se funda lo conocemos bien el pomerium que es el espacio el recinto creado ya desde la leyenda de Rómulo y Remo el pomerium no permitía adentro sepulturas no se permitía y por supuesto no mantener cadáveres en Roma durante un buen tiempo lo va a decir Tácito y aquí ya nos vamos para el siglo I había un sitio de las crucifixiones en la colina llamada del Esquilino para los que han estado en Roma los que están en Roma el Esquilino es la colina donde está Santa María la Mayor en los tiempos de Nerón en el circo de Nerón en el Ortus Agripine de su madre Agripina el que hereda de su familia ocurrieron las crucifixiones de aquellos cristianos acusados de haber participado o haber generado según Nerón según la versión de Nerón falsa noticia pero bueno lo creo así serían los culpables del incendio de Roma los cristianos son crucificados en el circo de Nerón ¿dónde queda el circo de Nerón? ¿dónde fue esa crucifixión? fuera al otro lado del Tévere el Oltre Tévere junto a la colina Vaticana en una de las rutas de salida de la ciudad con Jesús no fue la excepción en Jerusalén se retiene Jesús Jesús muere fuera de la muralla de Jerusalén además es un excomulgado eso es parte del signo además por razones de pureza de excomunión pero de visibilidad también en Jerusalén se retienen dos sitios probables bueno uno más que otro del lugar de la crucifixión de Jesús uno de digamos señalamiento más o menos reciente apenas un siglo y medio general Gordon este inglés que hace toda una serie de cálculos y determina que el sitio no sería el tradicional que conocemos sino la llamada tumba del jardín y él ve allí encontró efectivamente unas tumbas y al lado una una colina que tendría la forma de calavera y de hecho todavía algunos guías te lo muestran mira la forma de la calavera o mira los huequitos mira la cosa mírale la nariz hay que tener mucha imaginación para verlo pero bueno de todas maneras esta esta posible localización que se encuentra justamente en la pared en la misma en la misma pared de la escuela bíblica de Jerusalén de los padres dominicos al norte saliendo de la puerta de Damasco en dirección norte en realidad tiene tiene muy poca probabilidad muy muy poca probabilidad el lugar más probable es el que todos ya conocemos el más probable el que conocemos por el nombre de la basílica construida sobre el sitio como de santo sepulcro y que tiene a su favor tiene a su favor un dato es decir no hay una evidencia primera de que haya tenido que haya sido ahí no pero 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 hay datos el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo después de la segunda revuelta judía cuando viene y controla la ciudad y la rebautiza con el nombre de Elia Capitolina él se llamaba a sí mismo el Elio el Sol y la llamó con su propio nombre no Adriano sino Elio la Elia Capitolina hizo colocar en ese lugar un templo para venerar a Venus un templo para venerar a Venus por cierto la diosa de generadora de vida interesante esto y muy probablemente porque era la práctica romana para borrar un culto anterior para evitar que se reunieran allí para para prácticas cultuales que el romano no quería que se hicieran algo parecido hizo en Belén algo muy parecido hizo en Belén y por eso sabemos se localizó el sitio del nacimiento de Jesús por ese detalle le pregunté ¿cómo sabían cuál era la gruta? por eso Adriano se encargó de marcar sitios de marcar sitios con culto colocando un culto romano encima de un culto anterior fuera culto judío o culto en este caso cristiano culto judío sólo podía ser el templo de Jerusalén pero el templo de Jerusalén estaba en el suelo estaba destruido desde el año 70 por lo tanto era un culto cristiano en este sitio sobre el cual Adriano mandó construir el templo pagano se va a construir por orden de Constantino en el año 326 bueno demoraron una década construyendo la basílica se va a construir el llamado Martirium para venerar la muerte de Jesús el sitio es este el sitio es este además al lado nos cuenta la historia de Santa Elena y con el obispo Macario descubren el lugar donde habrían sido arrojadas las cruces está justamente a un lado la cueva de las de las de las cruces Constantino hace construir aquí una gran basílica con su rotón por cierto de una estructura arquitectónica muy particular hoy difícilmente reconocible hoy es hoy prácticamente es un rompecabezas esta basílica porque bueno cada época le ha puesto le ha puesto mano y es complicado es una historia complicada el hecho es que sobre el lugar de la tumba de Jesús se colocó una edícola y encima luego se construyó una gran cúpula para recordar la resurrección de ahí el nombre griego resurrección o anástasis el sitio que destaca la resurrección y al lado el calvario y todo esto es marcado por una columnata o tripórtico el sitio que ha sido estudiado era una cantera una cantera abandonada que tenía una roca sobresaliente que se prestaba para las ejecuciones tenía huertos tumbas alrededor esas tumbas todavía se pueden ver algunas y había un espacio que era utilizado como un vertedero y que fue recuperado luego como cisterna cuando la ciudad creció se amplió fue en este sitio en este vertedero donde hallaron las cruces Elena y Macario hallaron tres cruces el problema histórico es que ¿cuál era la cruz de Jesús? utilizaron un método poco científico muy religioso eso sí y era de la cruz que hiciera el milagro que hiciera un milagro pues esa es la de Jesús no puede ser otro bueno es un método que un arqueólogo jamás y un estudioso un historiador jamás te aceptaría la prueba de cuál sería la cruz de Jesús y probablemente yo les quiero recomendar para los que tengan tiempo en esta semana santa una un video reconstrucción que reconstruye el sitio hecho por o dirigido por los por el padre Eugenio Aliata el padre Eugenio Aliata es un franciscano arqueólogo de gran trayectoria profesor del Estudium Biblicum franciscano él con sus estudios y su conocimiento ha mostrado cómo pudo haber sido ha reconstruido el sitio y es bonito porque te comienza y bueno aquí ya mete la mano la Rafaela Sardoni de la asociación de la pro terra santa toda la tecnología comienza de la basílica actual y luego la van desmontando en la historia hasta que nos quedamos solo con el terreno y el lugar donde debió haber ocurrido la crucifixión tenemos también yo se los recomiendo está en youtube con el título santo sepulcro un viaje en tercera dimensión 3D a través del tiempo se los recomiendo si quieren ahora que terminemos esta conferencia míreselo santo sepulcro un viaje 3D atrás en el tiempo del padre Eugenio Aliata un estudioso creíble por supuesto dentro de esto hay discusiones un poco más un poco menos el mismo Eugenio Aliata el padre Eugenio Aliata alguna vez con él dialogando me decía padre Fidel pero bueno esto es una aproximación esto es bueno y al final me quedo con la piedra economía tú verás tenemos otro estudio este está en italiano del padre Bagatti también del estudio en bíblico franciscano muy bueno Belermino Bagatti junto con Emanuele Testa una obrita que se llama El Golgota y la Cruz Estudios Históricos Arqueológicos un libro del 78 pero luego revisto unos 10 años después y francamente de gran actualidad en cuanto al sitio prácticamente creo que hoy no habría no habría gran discusión si bien los estudios continúan y todavía nos seguimos planteando preguntas pero avancemos ¿cómo ocurría la crucifixión? normalmente había una tortura previa antes de emprender el camino de la crucifixión el condenado a muerte a menudo era azotado o también sometido a diversas formas de tortura este punto me lo voy a saltar rápido porque se puede hablar de los famosos latigazos y de las de las pepitas que podía tener en la forma como arrancaba la carne y bueno pero esa parte no me interesa tanto me interesa más lo que sigue la crucifixión misma en el camino el condenado estaba obligado como parte del castigo a llevar él mismo el leño transversal no es como nos lo pintan por ahí cargando los dos palos no 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 solamente llevaba uno de los dos el transversal que tenía el nombre latino de patíbulum el patíbulum el patíbulum es el leño transversal lo llevaba por las calles de la ciudad desde el lugar del tribunal desde el tribunal hasta el lugar del suplicio y según como fuera el peso por supuesto debía ser grande algunos han llegado a calcular entre 40 y 60 kilos me parece un poco exagerado porque evidentemente no había una no había una medida única y esto y esto aguantando en la calle el escarnio el desprecio por parte de la gente tenemos una frase famosa bien documentada que dice mejor no demostrar solidaridad con el condenado no te metas porque te pueden implicar a ti también y de esta manera el condenado se encaminaba hasta afuera de la ciudad ya vimos que hacia afuera de la ciudad por razones de pureza no contaminarlos va a morir no debe estar dentro además va a derramar sangre y además porque se busca un lugar donde el escarmiento pueda ser verdaderamente público donde todos lo puedan ver en el lugar indicado normalmente ya estaba plantado el poste un poste fijo stipites se dice en latín stipes o palus y cuando llegaban sujetaban el patíbulo el horizontal y lo enganchaban con una clavija por cierto una pregunta habitual es ¿cuánto caminó Jesús? ¿cuánto pudo haber caminado Jesús? si Jesús lo hizo desde el lugar tradicional que es el que se sitúa junto a la antigua fortaleza Antonia al lado del templo y hoy sede del estudio en bíblico franciscano habrían sido aproximadamente unos 700 metros eso sí todo el tiempo en su vida y con semejante peso hay una segunda alternativa y es el antiguo palacio de Herodes que se encontraba y todavía junto a la puerta de Yafa y que está por supuesto mucho más cerca del lugar llamado el Calvario donde se ha localizado el Calvario en este caso la caminata podría haber sido la trayectoria mucho menos mucho menos de la mitad me ha llamado la atención que en estos días hace 15 días precisamente el padre Eugenio Leata que es una persona tremendamente seria además franciscano y que ha estudiado toda la vida este tema ha escrito un artículo donde admite la posibilidad de que la condena de Jesús haya sido en este otro sitio de hecho yo se lo había escuchado ya al profesor Jerry Murphy O'Connor quien decía sí este sí era mucho más lanzado decía no la condena tuvo que haber sido aquí porque el procurador romano no era propiamente un militar él no se quedaba en la fortaleza Antonia él se tenía que quedar en el antiguo palacio de Herodes que le habían heredado los romanos él no se iba a que él era era un noble este debía ser este debía ser el sitio inclusive él reconstruía bueno es el punto de vista es el punto de vista de un profesor al cual nunca olvidaré Jerry Murphy O'Connor de estos grandes maestros pero que además tenía un carácter un carácter impresionante yo diría a veces imposible estas cabezotas pero de carácter muy particular me acuerdo una vez que estábamos les digo esto para que descansen un poquito estábamos nosotros en una clase en la esplanada del templo nos estaba explicándole la roca y que podía ser la parte del altar y cómo podían ser las dimensiones bueno estábamos nosotros era otra época todavía no había habido intifada y nos podíamos mover en la esplanada del templo sin tanto lío como puede ocurrir ahora y recuerdo que un compañero mío estaba era un alemán estaba mirando mientras el profesor Jerry Murphy O'Connor se hacía su explicación se emocionaba y otro compañero estaba mirando por ahí otra piedra por otro lado y de pronto el profe paró la conferencia y estábamos todos de pie y de pronto y lo mira él y siguió hablando volvió y lo miró y de pronto le dijo ¿qué es más importante esa piedra o mi enseñanza? y antes de que el otro respondiera pues si es más importante la piedra me voy y se fue y nos dejó a todos mirad nos dejó a todos se acabó la clase pero bueno que Dios lo tenga en su reino era un gran hombre de todas maneras este gran arqueólogo él era muy radical en muchos puntos y era uno de los que sostenía que el sitio podría haber sido este otro el cortejo recuperemos nuestra historia iba acompañado de soldados romanos evidentemente y esto lo van a escuchar ustedes en este ciclo de conferencia los evangelios no deben ser considerados en primer lugar documentación histórica porque su finalidad con lo que fueron escritos es religiosa es teológica entonces pues que tienen que tienen indicios históricos eso yo no lo digo no se discute cuando los hay los hay cuando no pero no se pueden tomar de buenas a primera como documento fiable pero un detalle curioso es que todos los evangelios coinciden en hablar de un centurión si hay un centurión podemos pensar que hay una centuria el centurión es un jefe de centuria por lo tanto tiene una tropa en este caso de 100 o por lo menos 60 estarían todos ahí no lo sabemos pero nos deja entender que si este caso se le encargó al militar de más alto rango podemos presuponer que este cortejo estaba bien asegurado esta práctica era una práctica común entre los romanos la finalidad era evitar los desórdenes públicos y que ocurría sigamos con lo que nos dice nuestras fuentes escritas había un pregonero preco preco en latín que iba delante del cortejo gritando el nombre del condenado y también diciendo los crímenes por los cuales iba a morir y al lado de este preco de este pregonero iba otro hombre que iba sonando un instrumento de viento se le llamaba el buchinator el que toca la buchina hoy decimos bocina en español ¿para qué? para llamar la atención para convocar al pueblo recordemos que esto es una ejecución pública y que es muy importante el ser visto ya en el sitio de la ejecución venía el momento de la espoliatio la espoliatio el condenado era despojado este hombre un condenado que ya había sido despojado de su dignidad de todo considerado era la espoliatio era muy significativa le quitaban la ropa lo desnudaba y el escuadrón el escuadrón tenía derecho un derecho aceptado de reclamar para sí las posesiones menores lo que le quedaba a la víctima lo que llevaba por ahí porque esta persona era considerada un don nadie que había perdido todos sus derechos esta espoliatio la encontramos también en los evangelios los cuatro evangelios marcos 15 24 por ejemplo para citar el evangelio más antiguo la ropa de jesús probablemente consistía en una prenda interior otra exterior la capa un cinturón probablemente sandalias y probablemente la cubierta para la cabeza un paño para la cabeza el evangelio de juan es un poco el más detallista y nos habla simplemente de una túnica una túnica además cosida de arriba abajo de una sola pieza un detalle que por supuesto cuando puede tener indicios históricos ciertamente es leído ya desde el mismo juan con un valor simbólico pero lo que vale la pena destacar aquí mis queridos amigos es el hecho de la desnudez un crucificado moría desnudo porque el desnudarlo en público era parte también de las humillaciones que debía sufrir en público un condenado y podemos pensar lo que esto significaba sobre todo para un judío el mundo hebreo es un mundo muy respetuoso de la desnudez mis respetos son muy respetuosos de la desnudez por eso cubiertos esos eran muy delicados con el tema ya los griegos que eran que les gustaban más las pocas ropas habían intentado implantar en Jerusalén en los tiempos de la dominación griega sobre todo los tiempos de los seleucidas habían intentado implantar agüitas calientes y gimnasios y algo de desnudez y todo el acoso eso fue motivo recuerden ustedes va a terminar en la revuelta de los macabeos entre otras cosas este era uno de los elementos problemáticos piensen ustedes lo que implicaba para una persona morir desnuda desnudarla era una manera de avergonzarla de avergonzarla en público y ustedes me van a decir pero yo siempre he visto y aquí tengo uno aquí detrás el con el que empezamos nuestra contemplación yo siempre lo he visto con el pañito ¿no? sí el pañito en latín se llama el subiñaculum el subiñaculum fue agregado en el siglo IV ¿sabían ustedes que las primerísimas representaciones de Cristo crucificado lo muestran desnudo? hay un bonito trabajo que por cierto es una tesis doctoral de un buen amigo un buen amigo fuimos compañeros Giacomo Perego él es paulino ha sido durante años director de la editorial paulinos de los paulinos en Italia también de la revista familia cristiana pero sobre todo es un gran biblista él escribió su tesis doctoral sobre el joven desnudo en Marcos tremendo libraco y entre otras cosas estudiando el tema de la desnudez llega hasta la crucifixión misma y le dedica un buen capítulo al tema la desnudez de Cristo la desnudez del crucificado se los recomiendo también si alguna vez cae en sus manos este libro el libro se llama en italiano la nudita necesaria no lo he visto en español así que discúlpeme que no lo citen en español la nudita necesaria la desnudez necesaria y él muestra ahí muy bien lo documenta muy bien estudia muy bien la historia del arte las primeras representaciones y muestra en qué momento le colocan a Jesús el subiñáculo recuerdo una vez comentando con él ese capítulo pero ya como y esto como fue que llegaste a este punto aclárame y por qué colocaron el subiñáculo y me miró con esa picardía que tiene este este Giacomo y me dice y tú crees que las señoras y los señores podrían rezar todo el tiempo delante de un hombre en cuero en la iglesia tienes palabras tienes palabras pues aquí en el minuto de 10 lo tenemos desnudo aquí en la plaza eso es histórico se parece a la historia y era parte de la humillación era parte de las humillaciones del crucificado no crean que era ni por arte ni por nada de cosas era parte de la humillación ahora bien esta persona era colocada en la cruz como era colocada en la cruz ya desnuda las crucifixiones podían ser de diversas formas ya vimos que básicamente el palo vertical con el horizontal el patíbulo que ya la había traído en el camino lo izaban la estaca la estaca vertical el estipe sobre la horizontal el patíbulo simplemente izarlo se han hecho estudios interesantes hasta en internet pueden encontrar buenas representaciones sobre las diversas tipologías de las crucifixiones en el siglo primero los que estudian por ejemplo la llamada la llamada cruzcomisa que es como una tau básicamente la tau ¿has visto lo franciscano? la tau la cruzcomisa o la cruzimisa donde ya el palo sobresale es la cruz que conocemos como la que tengo detrás también el crucificado podía ser colocado en diversas posiciones no había una única forma los detalles no vienen al caso además porque las formas eran tan diversas y no contamos con un documento para poder saber cómo pudo ser expresamente el de Jesús lo dejamos a la imaginación de los artistas pero tenemos algunos puntos clave por ejemplo las manos eran clavadas en las muñecas nos hemos acostumbrado a ver a Jesús clavado en la palma de las manos eso es posible eso es posible pero es más es más imposible que posible tiene una gran improbabilidad además es bueno recordar que en griego la palabra mano geir no solamente se refiere a la mano sino que incluye el brazo en griego le clavaron de las manos pero resulta que geir la palabra griega también incluye brazo por ejemplo en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 12 versículo 7 se acuerdan que Pedro estaba en la cárcel y el señor lo liberó y a través del ángel lo sacó se dice que se le cayeron las cadenas de las manos así dice se le cayeron las cadenas de las manos no se le pueden caer de la palma de las manos de las muñecas de las muñecas cuando se quiere ser específico para referirse a la palma de la mano no se dice la palabra geir solamente sino toda una expresión construida por lo tanto lo más probable es que los clavos debían atravesar el radio y el cúbito aquí debajo de la muñeca por cierto ha habido algunas experimentaciones al respecto me parece algo cruel pero lo han intentado como la que promovió la National Geographic y que está divulgada en un en un documental llamada la búsqueda por la verdad la crucifixión a veces además de los clavos en el caso de Jesús sabemos que hubo clavos podía ser simplemente amarrado o podía ser también clavado o las dos cosas en el caso de Jesús sabemos que hubo clavos porque después de la resurrección en los relatos evangélicos se dice que mostró las marcas de los clavos las marcas de los manos y de los pies por lo tanto y este detalle es un detalle que es interesante porque tiene que nos va a indicar cuánto pudo haber durado Jesús como crucificado no duraba lo mismo una persona amarrada que una persona clavada porque la persona clavada desangra por lo tanto la agonía es más corta además del tema de los clavos tenemos el dato de un pequeño asiento que se adaptaba al palo vertical al estipes se le llamaba en latín sedile o también en algunos casos tenemos evidencias de un reposapiés que se denominaba la mesita la ménsula o supedaneum por cierto de una mesita aunque cuando en la historia del arte han colocado a veces esa mesita a los pies de Jesús tenemos que decir que de esta mesita no tenemos evidencias en las fuentes más antiguas en cambio si tenemos documentación escrita sobre muchos crucificados de la época que tenían el sedile es decir para poder sentarse o recostar recostarse un poco por una razón muy sencilla era necesario porque el cuerpo tendía a descolgarse si se podía sentar un poco le ayudaba a aliviar el dolor de todas maneras el detalle del posible soporte es interesante es bien interesante porque le daba al crucificado la posibilidad de respirar un poco y de tener una circulación sanguínea más adecuada de todas maneras cuando no contaban con esto el peso de la víctima se sostenía completamente de sus brazos así estuviera atado a cuerdas igual estaba sostenido desde ahí el método para asegurar la víctima el más seguro ciertamente era el del clavar clavos pesados de hierro forjado en las muñecas y también en los huesos del talón ¿de dónde sale esto de los huesos del talón? ¿por qué dije huesos del talón? bueno en el caso de Jesús estamos acostumbrados a ver el clavo inclusive uno solo entre el en el empeine del pie pues aquí está la única evidencia que tenemos de un crucificado en los tiempos de Jesús la única evidencia arqueológica la única los arqueólogos descubrieron en una localidad que está un poco al norte de Jerusalén en Givat HaMiftar en el año 1968 pues aquí en Givat HaMiftar encontraron un osario que tenía el nombre del difunto se llamaba Jehohanan Jehohanan hijo de Hartkol dentro del osario o sorpresa encontraron en los restos que había sido un crucificado y entre las evidencias está un hueso del talón atravesado por un clavo oxidado y no en el empeine en el talón en el talón de lo cual se deduce que no era un clavo sino dos y que imaginemos el palo vertical de la cruz un pie a cada lado y sostenido de esta manera este clavo estaba doblado en la punta o está doblado en la punta la evidencia la pueden encontrar en el museo de Israel todavía se ha mantenido durante muchos años en el museo Rockefeller de Jerusalén que está frente a la puerta de Herodes de la muralla santa y que pertenece al museo de Israel ahí lo pueden ver la dimensión del clavo debía ser de unos 11 centímetros más o menos como esto este que tengo aquí por cierto no es el clavo de Jesús esto es una reproducción de unos de unos 11 centímetros tremendo clavo el que le pusieron aquel caballero al señor Jeho Hanan hijo de de Hatkol encontraron allá en Gibad Hamistar además se encontró estudiando los huesos que estaba fracturado en las rodillas y en las tibias y además en el pedazo de hueso que tiene el clavo tiene además restos de madera de olivo e incluso una estaquita un pedazo de madera de acacia lo cual muestra que se ve que hicieron todo un trabajo para asegurarlo para asegurarlo bien esta es la única evidencia que tenemos nosotros arqueológica de un crucificado de los años 30 mi inolvidable maestro Jerry Morphe O'Connor a quien le he hecho memoria además de su mal genio pero un gran maestro un gran intelectual un gran científico y ya con eso es suficiente para 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 perdonar el resto de sus pecadillos él decía precisamente una vez explicándonos mirando de cerca el clavo lo podía tocar era él decía es lo único que tenemos seguramente hubo más de 300 crucificados en la década de los 30 del siglo primero en tiempos de Jesús en Jerusalén pero con esto tengo suficiente para entender lo que le pasó a Jesús por cierto de las del mismo Jesús la arqueología y aquí está hablando de estudio científico no ha encontrado nada que se pueda decir contundente algunos me podrán citar y la sábada santa y otros podríamos decir sí pero yo en París en Notre Dame vi la corona de espinas y yo también le puedo decir sí en Santa Cruz de Jerusalén frente a la basílica de San Juan de Letrán tenemos una basílica mandada a hacer en tiempos de Constantino para que su madre Santa Elena trajera las reliquias y ahí tenemos reliquias importantes tenemos dos espinas tenemos uno de los clavos que por cierto el mío es más bonito y tenemos el letrero de la crucifixión el titulus crucis la próxima vez que vayan a Roma no dejen de de verlo pero tenemos que decir que todas estas religias con todo lo valioso que puedan ser y que merecen nuestro respeto y nuestra veneración no son evidencias científicas las acogemos y alguno me ha mostrado recuerdo tengo una amiga que una vez me dijo y aquí tengo un certificado que dice que es tastilla y este y ese certificado quien los dio cualquiera puede firmarte una cosa del siglo primero no tenemos absolutamente nada no tenemos absolutamente nada de todas maneras todas estas reliquias que tenemos son merecen por supuesto el respeto un respeto dado más por la fe y por la historia que las ha sostenido y por supuesto si algún día se dice algo hay que probarlo y yo espero que nuestros estudiantes de Biblia los más jóvenes ya nosotros ya estamos ya entrando a una edad que ya dentro de poco pasaremos pero las nuevas generaciones de biblistas ojalá se interese más por estos temas y con su perspicacia y dedicación puedan ayudar a explorar y explorar más y más y más el mundo de la Biblia para ayudarnos a entenderlo a conocerlo a apreciarlo más y más pero voy a terminar independientemente de la presencia de los apoyos a que me refería a la mesita de pie o al cedile para apoyar la espalda la sentadera de si esta persona bueno lo cierto es que un crucificado no duraba más de tres días no duraba más de tres días y cuando era clavado duraba mucho menos según los evangelios Jesús que fue clavado debió durar unas seis horas si seguimos los evangelios es el dato de los evangelios fue crucificado a la hora tercia o sea nueve de la mañana y muere aproximadamente a las tres de la tarde la llamada en latín hora nona seis horas aproximadamente esto nos lo dice el evangelio de Marcos capítulo 15 versículos 25 y 34 y para la muerte de Jesús fue una muerte relativamente rápida y para poner fin a la tortura los soldados estaban autorizados para romperle la pierna las piernas a la víctima como está documentado efectivamente que así era con el hallazgo arqueológico de Johanan Hamichal que les conté ahora este acto de romper las piernas tenía un nombre técnico se llamaba el crucifagium el crucifagium el evangelio de Juan por cierto se refiere a este detalle pero no aplicado a Jesús porque Jesús ya había muerto sino a los otros dos condenados y un detalle adicional si me permite sabemos por la documentación escrita de que en algunas ocasiones colocaban fogatas debajo de la cruz para que el humo ahogara al individuo crucificado y muriera más rápido cada cosa no fue el caso de Jesús y cómo se llegaba a la muerte comenzaba con la asfixia la respiración se limitaba en esta posición se dificultaba la circulación sanguínea esto provocaba calambres y poco a poco se iba llegando a una insuficiencia cardíaca y cerebral los autores del siglo primero nos han descrito de forma muy dramática la agonía y la desgracia del ser crucificado y algunos datos precisamente son los que han ayudado no solamente las experimentaciones tipo nacional geográfico en su documental la búsqueda de la verdad la crucifixión y entonces hacen experimentos tal vez sea más interesante mirar los datos los datos literarios del mismo siglo pero aquí entre los que me escuchan hay algunos médicos y entenderán fácilmente como una víctima crucificada tenía una terrible agonía y así el camino hacia la muerte jalonado por tres factores al menos tres el carácter el primero de ellos el carácter doloroso pero no fatal eran las heridas las heridas infligidas recordemos que ha habido una tortura previa y además en el caso del crucificado con clavos pues más todavía en el caso de Jesús sabemos también de una corona de espinas y en este caso se provocaría un shock hipovolémico o al menos una sepsis el segundo factor es la posición anormal del cuerpo que provoca sufrimiento el más mínimo movimiento provocaba una tortura adicional e insoportable para el crucificado además es un cuerpo expuesto a la intemperie que sufre la insolación y la deshidratación no les extraña el tengo sed tercer factor la fiebre la fiebre traumática que era inducida por la suspensión durante un periodo de tiempo tan prolongado y todo esto todos estos factores uno de ellos o juntos podían provocar el desenlace estudios médicos recientes y hay uno muy reciente por cierto me ha llamado la atención que lo haya publicado el observatorio romano que no es propiamente un periódico científico le hayan hecho eco estudios médicos han buscado la respuesta a la pregunta y que pudo haber favorecido el desenlace y dice que cuando una persona está suspendida de las manos la sangre baja rápidamente a las extremidades inferiores del cuerpo y en este caso se provoca un shock ortostático incluso de 6 a 12 minutos puede ser el desenlace la presión arterial desciende a la mitad la frecuencia del pulso se duplica el corazón queda privado de sangre viene el desmayo y así la muerte por crucifixión generalmente hay parte de las muertes ocurre por una insuficiencia cardíaca en última instancia como ya notamos por lo general las víctimas no clavadas no aguantaban más de dos o tres días por lo que a veces se les aceleraba la muerte con el crucifixion que era la ruptura de las piernas pero no fue el caso de Jesús ¿qué podríamos nosotros concluir de este recorrido en esta noche y perdonen que me haya extendido un poco en esta conversación de este este abordaje de cómo pudo haber sido la crucifixión hemos visto en la primera parte un panorama histórico general de la crucifixión de cómo aparece en el escenario en el mundo de la guerra desde los pueblos más antiguos particularmente los asirios luego los persas luego los griegos finalmente los romanos pero también vimos en una segunda parte nos preguntábamos si dentro del mismo mundo judío que tal vez lo más reciente en la discusión académica haya también se haya considerado la posibilidad de pena capital de esta manera crucifixión evidentemente no como una réplica de la manera a la romana como lo acabo de describir escribir a la romana pero sí una manera judía de practicar la crucifixión y hay indicios de que pudo haber sido también tiene que ver también un pensamiento hebreo y no exclusivamente romano es una de las novedades de los estudios recientes o relativamente recientes en la tercera parte hemos hecho la reconstrucción cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta al menos desde el punto de vista de las evidencias escritas y tenemos una de ellas arqueológicas cada uno de ustedes tendrá ahora la posibilidad obviamente de repensar recomponer colocarse delante de la muerte de Jesús yo personalmente recomiendo cuando estamos en estudios bíblicos partir de evidencias y no de visiones místicas que pueden que tienen su valor pero es de otro orden es de otro orden sencillamente es de otro orden ni siquiera solamente de las películas muchas de ellas obviamente basadas en estudios la de mil Gibson se apoya en estudios pero no del todo hemos dado aquí elementos ahora te toca a ti comenzar a reconstruir pero déjame agregar esto para terminar y déjate también escandalizar déjate también escandalizar y ahora hablo como cristiano o como uno que intenta ser discípulo de Jesús con mucho esfuerzo y como sacerdote la muerte de Jesús fue terrible fue terrible y por eso Pablo que fue un gran enemigo de la cruz antes de conocer el resucitado y que al final terminará abrazándola y de qué manera tenía toda la razón y tenía toda la razón cuando dice en primera corintios 1.23 que la cruz de Cristo es piedra de tropiezo escandalón para los judíos y dice y locura necedad para los gentiles y Pablo frente a la cruz se deja estremecer él dice no serán mis palabras sino el lenguaje mismo de la cruz el que hablará si en esta noche hemos sacado el tiempo para esto es porque aquí hay un lenguaje que habla pero las no son las palabras es el colocarnos delante del acontecimiento los datos sí son importantes y nos ayudan y no pertenecen únicamente a los libros gruesos de letra chiquita de los estudiosos también son para nosotros para acercarnos a esta realidad con respeto pero también con seriedad con criterio y todo esto y ahora retomo otra palabra de Pablo para que no vaciemos la cruz de Cristo primera corintios 1.17 por ahí comencé jiname que no sé hostauros tu Cristo para no vaciar la cruz de Cristo de la gran significación y una significación que se apoya en datos reales históricos que intentamos reconstruir y le doy la voz a Pablo Pablo dice a propósito de este no dejar vaciar y este dejarnos impactar por la historia del crucificado dice en primera corintios 1.22 al 25 porque los judíos piden signos los griegos buscan sabiduría nosotros en cambio predicamos a Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles pero para los llamados judíos y griegos predicamos a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres mis queridos amigos quien hubiera imaginado que el santo de Dios tomaría voluntariamente sobre sí la maldición que debía debía haber sido nuestra este emblema de la vergüenza que hoy hemos reconstruido históricamente se ha convertido de esta manera en el símbolo de nuestra salvación muchas gracias muchas gracias le damos al padre Fidel por esta magistral exposición ha sido un grato recorrido un muy apasionante caminar a lo largo de la historia y de los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Jesús y acompañado de datos históricos y cuestiones muy importantes que creo que dejan mucho para reflexionar padre Fidel muchísimas gracias por este espacio ha sido un gusto escuchar este excelente exposición gracias gracias Gracias.